¿Tú qué? ¿Qué? ¿A que te parto las piernas? ¿Qué? ¿A que te parto las piernas? ¿Qué? ¿A que te parto las piernas? ¿A que te voy a partir las piernas? ¿Te voy a hacer un limonero ahí? ¿Cuándo hay emergencia? Ah no, Zeta, que estás ahí Yo le quería verte Espera, Zeta No, no, ha cerrado, ha cerrado el trabolo Ha cerrado el trabolo Esto me ha ponido la olla, no sé ni cómo Espera, espera Joder, se retrasa ahí Te pago ¿A que bate, eh? ¡No, no, no, no! ¡Eléjate, eléjate, eléjate! ¡Hala, ya me hace para la próxima! Ya se lo va a jugar a dar Ahora, a pegarnos un poco e encámpame todo ¡Vamos, Lady Rami! Mmm Ah, vale ¡Kame, Kame, Hal! ¡Delate! Recuperando aquí Queda la gente, voy a descargar ¡No! ¡Ugh! ¡Ostras! ¡No! ¡Qué venida esta! ¡No te hagas! No te importe una arma Voy a buscar una arma, espera Yo no tengo mandavaja, eh Pues vete, vete Mira, ya me lo están Es que no tengo arma, espera Ahora va chato El coche en marcha No te lo pierdas, ¿eh? Bueno, espérate Que le voy a ayudar a lo que hizo Espera, que no tenía arma Bueno, tú ven a por mí, mira por el coche Tú ven a por mí Yo me jodí Sí, hombre Que te tengo aquí el coche Que te tengo aquí el coche montado Va para atrás, va para atrás Te va a atropellar Zeta Vale Vale, vale Para Ahora por qué no estás Es un pedazo de pollo Zeta te va a coger Y no tienes navaja, pago Y se ríe No, es que te estoy hablando por el coche Prueba lo que pasa Que le gusta a Eiji por las noches Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Uy, 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 uy Que se ha cabreado Zeta 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 Ya está Ya está Ya está Ya está No se ¿Le podes contener hace un rato? No sé si voy a poder Me he quedado sin arma, tengo que ir a buscar un arma Zeta No, voy a buscar un arma, ¿no? No, Zeta Bueno, vale A ver si me sigue Me sigue, me sigue Bueno, no sé Creo que me sigue, Zeta No te sé decir No, ya no, ya no me sigue Vale, es que he necesitado un arma, tío Ya está, ya tengo la llave Espera No tienes navaja, tío, vas a morir Me da igual, pero sé jugar Bueno, moriendo ¡Pero guapo! ¡Vamos, Hindo, pez! Hostia No me esposo Yo creo que han nelfeado las armas, ¿eh? Menos mal que he llegado con el lag que tengo Pavo ¡No te la joder! ¡Ay! ¡Ay! ¡Te me pasa, Lady! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya sé, Lady! ¡Si me consigo... ¡Te consigo tumbar detrás! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué hirve! ¡No, no, no, no! ¡Pozo rubio que está atupejado! ¡Menos mal! bueno hay palomo pero no 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 toques a mi hijo asqueroso cuando uso el palomo me pongo triste desbloqueate desbloqueate tía te va a coger te va a coger me he quedado sin arma zeta vete ya anda yo voy a buscar otra arma ah lady los que se han escapado y tenían una baja recorrete toda la orilla pero zeta zeta es que nada mas que hay un caldero no me jodas yo estoy unido de jason con ese caldero esto es una mierda yo lo estoy unido ah mira una llave la mas de rica y la mas de bonita ahora es cuando muero ¿sabes? no me tires cuchillitos pues me voy me pones cepito me voy a ver si me voy a preparar con una camara ah entra entra por la parte de adelante en la policia tampoco no te puedo decir me parece lo que me ha pasado antes que es lo que ha pasado en pleno ahí va donde voy ahí va me he equivocado gracias gracias en el campo de atrás es que no se me he equivocado 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 y no se me he equivocado no se me he equivocado con el conflicto